¡Vámonos de parranda, plebe! ¡Vamos de rumba con la tarzana! ¡Vamos de rumba con la tarzana! ¡Vámonos de parranda, plebe! ¡Vamos de rumba con la tarzana! ¡Vámonos de parranda, plebe! ¡Vámonos de parranda, plebe! ¡Vámonos de parranda, plebe! ¡Vamos de rumba con la tarzana! ¡Vámonos de parranda, plebe! 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 ¡V Gracias por ver el video.